Desde el Estado de Táchira, soy Lorena Bornaceli, transmitiendo para BPI TV a propósito del cabildo que se ha desarrollado durante este día. El diputado de la Asamblea Nacional, uno de los participantes, se pronuncia además de la presencia de los parlamentarios, de la masiva participación de los táchirenses quienes han respondido el día de hoy. Bueno, efectivamente agradecemos al Táchira de haber salido hoy al Cabildo Abierto de San Cristóbal. No han perdido la esperanza, no estamos perdiendo la fe. Llegamos a una gira del bloque parlamentario donde vamos a estar en los diferentes circuitos del Táchira. Y todo nuestro mensaje va enfocado a nuestra honorable y respetable Fuerza Armada Nacional. Es el momento de que la Fuerza Armada Nacional y que los cuerpos policiales de Venezuela se unan al pueblo para devolverle el poder al pueblo. Los invitamos a la Fuerza Armada Nacional con mucho respeto a no caer en el juego, que es lo que quiere Nicolás Maduro Moro, que es lo que quiere Diosado Cabello Rondón. Nosotros los invitamos a que se sumen al pueblo, a restituir el orden constitucional. No olviden, el martes le aprobamos nosotros una ley en la Asamblea Nacional, que además es el único poder legítimo en Venezuela, reconocido por la comunidad internacional. Aprobamos una ley donde vamos a proteger todo militar y todo funcionario policial que se encargue, que trabaje por la restitución del orden constitucional. En esta oportunidad no vamos a cometer los errores del 2014 y del 2017. Por eso, en consecuencia, llamamos a la Fuerza Armada Nacional a abrir los ojos. Sabemos que la necesidad le llegó a los hogares de ustedes, que la necesidad está en los hogares de su familia. Es el momento de sumarse al pueblo. No tienen por qué ustedes morirse, enterrarse con este sistema comunista, que ya vemos los resultados que tenemos en toda Venezuela. Ahora bien, diputado, ¿qué se plantea en la entidad tachirense para el próximo 23 de enero? ¿Qué es la expectativa que tienen las personas o muchas de las personas que han venido para el Cabildo? Bueno, el 23 de enero es el día de la democracia, pero el 23 no es el día. El 23 es un día de tantos. Es un día que tenemos que ser claros y vamos a dar a los diputados en los diferentes estados del país un mensaje para mantenernos en la calle, en protesta pacífica. Porque yo estoy seguro que todos queremos a un presidente interino. Y cuenta que Juan Guaidó cuenta con el apoyo de toda la Asamblea Nacional para asumir la presidencia de Venezuela. Pero lo vamos a hacer progresivamente, de manera tal que tengamos un presidente en el ejercicio de sus funciones en esta patria, en Venezuela, y no en el exilio. Por lo tanto, el próximo paso a seguir son donde vamos, estamos trabajando para lograr el desalojo de Nicolás Maduro Moro de Filafroles. Posteriormente estaremos nombrando los rectores del Consejo Nacional Electoral para poder llamar a unas elecciones libres y universales donde participe todo aquel que quiera. Unas elecciones sin presos políticos, sin habilitados, sin exiliados. Estamos encaminados a cambiar la ruta, a cambiar la estrategia del 2014 y 2017 porque así ha demostrado que con los errores hemos aprendido. Seguimos trabajando con nuestra Fuerza Armada Nacional que se sume al pueblo de Venezuela. Importante resaltar la participación de los tachirenses en un estado sin transporte público, en crisis de gasolina. Sin embargo, asistieron a la Plaza María del Carmen Ramírez. Así es, inclusive nosotros no íbamos a venir al Tachira este fin de semana porque tenemos mucho trabajo en Caracas. Pero venimos por las llamadas insistentes que hicieron diferentes municipios del país. La sociedad civil, el movimiento estudiantil, el gremio de médicos, el gremio de docentes, los partidos políticos. Todos llamando a que vinieramos a hacer los cabildos en el Tachira. Y por eso venimos a cumplir instrucciones del presidente Juan Guaidó y de toda la Asamblea Nacional en hacer los cabildos en los diferentes municipios del Tachira. Bien amigos de BPI TV, es la información desde la entidad tachirense donde el diputado Franklin Duarte en representación de sus colegas parlamentarios ofrecía detalles respecto al cabildo que se ha desarrollado. Importante resaltar la participación de las personas en medio de las largas y kilométricas colas de gasolina así como también de la escasez de transporte público. Se espera que sean los próximos días cuando se anuncie cuáles serán las distintas actividades de protesta que se lleven a cabo en el estado de Tachira el próximo 23 de enero. Soy Lorena Bornacelli transmitiendo para BPI TV.